¡Suscríbete al canal! Hoy queríamos hablar un poquito de la espina bífida, que es una enfermedad rara, se considera estar dentro del grupo de enfermedades raras y yo creo que se sabe todavía poquito y bueno, y por qué no da una pauta a muchos de los cuidadores, padres y restos de cuidadores que tienen a estos niños. ¿Por qué se le dice enfermedad rara? Porque todavía no se sabe de dónde proviene y por qué se produce. No, entran en enfermedades raras porque el porcentaje es bastante minoritario, afortunadamente, porque es de las cosas que ya se sabe qué más se puede prevenir cuando las embarazadas le piden el ácido fólico. Entonces ya cada vez, afortunadamente, se van previniendo más casos y van quedando menos. Entonces, debido precisamente a las pocas frecuencias, por lo que entran en el grupo de enfermedades raras. Se produce si esa mujer, si esa señora que está embarazada, no se hacen los reconocimientos apropiados para verificar que ese feto, que ese embrión, que ese niño que va a tener viene en buenas condiciones. Si no toma ácido fólico desde antes, o sea, realmente, tres meses antes de quedarnos embarazadas, deberíamos de estar ya tomando esa pastillita. Que no es que sea obligatoriamente, si no la toma va a tener una espina bífida, pero se ha visto ya que se previene en gran parte de los casos. Entonces, ¿eso lo mandan los ginecólogos automáticamente ya? Sí, sí, sí. Ya eso por sistema. Claro, también ocurre que hay mucha gente que se queda embarazada sin buscarlo, sin saberlo desde antes. Entonces, así todo se toma desde el momento que te quedas embarazada. Pero si lo haces desde tres meses antes, aquí es importante sobre todo esos tres meses antes y el primer trimestre. En realidad, la espina bífida, vamos a empezar explicando lo que es. Bueno, espérate, ¿quién va a saber que yo me voy a quedar dentro de tres meses? Bueno, hay gente que está más o menos con idea de ir buscando niños, ¿no? Pero vamos, que no importa que lo tomes muchos meses antes de que te quede, ¿no? Claro, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, pues vamos a empezar por ahí. ¿Qué es la espina bífida? En realidad es un defecto de cierre de lo que sería la columna vertebral, ¿vale? Un defecto de fusión de la vértebra, o sea, la vértebra no se cierra bien. No se une. Y sobre todo suele ser a nivel lumbar. Hay distintos niveles de alteración, ¿no? Entonces, el nivel más alto es las dorsales bajas y después hay dos niveles de las lumbares. Y también te digo que hay espinas bífidas ocultas, es decir, que hay personas completamente normales, con su vida completamente normal y que a lo mejor de mayores, porque van a hacerse una radiografía por otra cosa, por una lumbalgia o por otra cosa, se descubre una falta de cierre, pero en este caso no tiene afectación grave, porque dentro de eso hay varios niveles de afectación. El problema es que cuando no se cierra bien la vértebra, puede salir el contenido de la médula, puede salir por ahí. Entonces, hay niños que tienen, cuando nacen, un bulto muy grande justamente en la zona lumbar o hay niños que tienen directamente casi la espalda abierta, ¿vale? Entonces, en esos casos son los que de verdad la sintomatología y el cuadro clínico que den pueden ser bastante graves, también dependiendo del nivel de afectación. Cuanto más alto sea, o sea, si es el nivel de afectación de las dorsales, pues probablemente va a ser como si fuera un niño parapléjico, porque la movilidad y la posibilidad de andar va a estar totalmente afectado, ¿vale? Es como algo parecido a lo que sería un lesionado medular. Si es más bajo, si es las lumbares más bajas, pues va a tener afectaciones, falta de movilidad, pero a lo mejor va a poder permitir que ese niño pueda andar con ayuda de muletas o lo que sea. Oye, ¿y qué es el ácido fólico? ¿Qué es lo que hace dentro de nuestro organismo para que se prevenga esto y no suceda? Claro, bueno, de cara al hueso sobre todo, de cara a lo que es la vértebra, pues lo que hace es como una vitamina que da más fuerza para que haya más posibilidad de cierre de la columna. Y después, pues eso, los inconvenientes que puede dar la espina bífida son muchos, son muchos. Los niños que tienen, hablamos ya de la espina bífida del nivel más grave, que es lo que se llama mielomeningocele, que es otra forma que se conoce habitualmente de la espina bífida. Mielomeningocele es el caso más grave porque sale la médula y las meninges salen por ese fallo del cierre de la vértebra. Rápidamente se opera, rápidamente se opera, pero así todo el cuadro clínico y la sintomatología ya es lo más probable que lo tengan, acompañado además de la hidrocefalia, es decir, niños que tienen demasiado líquido a nivel del cerebro, con lo cual hay que también hacerle una válvula de derivación. O sea, son niños que desde que nacen ya tienen unas cuantas intervenciones quirúrgicas y ya toda la vida luchando, intentando que ese niño tenga la mayor calidad de vida y la mayor autonomía posible. Y por eso es muy importante también la fisioterapia. Está claro que todo el equipo... Normalmente estos niños se tratan desde las asociaciones, que van dependiendo de algunas subvenciones y eso, y está la asociación en Cádiz también de espina bífida. Y bueno, pues dependiendo de las subvenciones y eso, pues tienen a lo mejor un fisioterapeuta en su plantilla, que a lo mejor no siempre puede estar el año entero, puede estar unos meses o no puede estar el horario completo de la jornada. Pero bueno, sí que es verdad que estos niños van a necesitar cuidados, cuidados de enfermería y cuidados de fisioterapia prácticamente de por vida. Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima, pero hay muchos niños que avanzan muchísimo gracias al cuidado y a los tratamientos y a las luchas de sus padres. Muchísimo. Hay una serie de pruebas diagnósticas que te permiten ya ver ese tipo de cosas precozmente, desde el momento del embarazo, y entonces, bueno, pues intentar paliarlo lo antes posible y que las dificultades sean menos. ¿Y la fisioterapia qué hacen en esos niños? Bueno, pues la fisioterapia, digamos, los síntomas más importantes o la afectación más importante que suelen tener estos niños van a ser en miembros inferiores, pues lo que te decía antes, de una paraplegia, y eso va a llevar casi siempre a muchos problemas de espasticidad y de fleso, con lo cual van a tener ya deformidades asociadas. Son niños que por culpa de la espasticidad, la espasticidad es un exceso de tono muscular, músculos demasiado contraídos, para que nos entiendan, demasiado contraídos, que le hacen que lleven posiciones extremas, por ejemplo, un fleso de muñeca, los pies completamente deformados, un fleso de rodillas, eso en cuanto a miembros inferiores. Miembros superiores, la afectación es un poquito menor, pero también el problema también de la columna, da muchísimos casos de escoliosis o de cifosis, que son desviaciones de la columna en un plano frontal o en otro, que es, bueno, nosotros miramos la columna de frente y debe ser recta. Si la miramos de perfil, tenemos una serie de curvas que son normales, que son fisiológicas, ¿no? Pues en el plano de frente, en el que debe ser recta, cuando hay una desviación de columna, es lo que llamamos escoliosis. Entonces suelen ser también casos de escoliosis, pues bastante graves, que a lo mejor si superan los 40 grados también van a requerir una intervención quirúrgica ya ahora de lo que es la columna. Y si no, pues también mucha fisioterapia, porque una escoliosis siempre va a llevar una serie de músculos muy desequilibrados, unos músculos muy acortados y otros músculos muy debilitados y muy distendidos. Entonces la fisioterapia va encaminada, sobre todo, a conseguir que los desórdenes posturales sean lo menos posibles, es decir, que no tengan esas posiciones tan extremas de fleso que te decía antes, fortalecer esa musculatura que está más debilitada y además ayudar a que esos niños puedan tener los patrones de desarrollo motores. Es decir, es muy importante que el bebé aprenda a gatear, aprenda al volteo. Entonces todo lo que se llaman adquisiciones motrices, pues intenta que aunque las coja con ciertos retrasos, las vaya adquiriendo. Y aunque tengan los miembros de esa forma, como tú has dicho, los pies no así metidos para adentro, como solemos verlo, y las manos igual, pero que sepan desenvolverse por ellos mismos y eso se hace desde pequeño, ¿no? Exactamente. Haciendo todo lo que hace un bebé normal y corriente, pero de la manera que esa persona pueda, ¿no? Claro, con mucho estímulo porque se sabe, qué bueno, que se sabe afortunadamente ahora que nos creíamos que todo lo que es el tejido nervioso y neuronal, pues no se regeneraba nunca y ahora se sabe lo que se llama la plasticidad del sistema nervioso. Es decir, que con mucha repetición, muchas repeticiones, muchas repeticiones, se consiguen mejorar conexiones nerviosas y se consiguen obtener, por ejemplo, estos patrones en los niños que vamos encaminados después a intentar conseguir la marcha, la marcha lo más autónoma posible. Qué buenos resultados, ¿verdad? Porque yo me acuerdo de cuando, hace muchísimo tiempo, nacía un niño así con esta enfermedad, con la espina ambífida, los padres, bueno, lo pasaban igual que ahora muy mal, ¿no? Pero ya no querían, no le hacían nada más al niño, el niño ya quedaba de por vida en una silla y no se le hacía nada. Y ahora, ¿cuánto han adelantado esos niños? ¿Cuánto pueden hacer y desarrollar esos niños, no? ¿Cómo se pueden desenvolver por ellos mismos, no? Claro, hay un cambio muy grande en estadística, en los estudios hay un cambio muy grande entre niños que siguen manteniendo la fisioterapia y niños que no hacen la fisioterapia. Entonces, hay un cambio muy grande en cuanto a calidad de vida. Y por eso, él traerlo aquí esta semana y él hablar de eso. Evidentemente, como siempre, pues la seguridad social va a cubrir unos primeros años de estos niños o a lo mejor posterior a una intervención quirúrgica determinada, unos meses, pero ya te digo, es una fisioterapia necesaria de por vida. Son niños también que casi siempre van a tener lo que se llama la vejiga neurógena, o sea, problemas de incontinencia, de incontinencia urinaria o de incontinencia fecal también. Entonces, todo ese tipo, pues también casi siempre son niños que están sondados, pero así todo se puede iniciar algún tipo de pauta, de protocolo, de intentar eliminar un poquito el tema del pañal y todo eso. Claro, y darle la mejor calidad posible, ¿no? Desde que son bebés los niños que tienen hidrocefalia, que ya te digo, tienen esa intervención de la válvula de derivación y todo eso para que el líquido que tienen de excesivo vaya drenando. A otro lado, pues hay que cuidar las posturas que tenemos en la cunita para evitar también lo que se llama plagiocefalia, que son asimetrías del cráneo, que en los niños hay mucho cartílago, todavía los huesos no están lo suficientemente conformados y son muy dúctiles, claro. Entonces, es muy fácil que por poner siempre al niño de una posición determinada por culpa de la hidrocefalia se pueda producir acortamientos de músculos del cuello o esa asimetría de la cabeza. Entonces, también muchos cambios posturales. Exactamente. Muchos cambios posturales, mucho trabajo, bueno, consideraciones particulares que hay que tener con los niños de hidrocefalia. Pues la espina bífida, señoras y señores, hoy con nosotros, aquí con nuestra fisioterapeuta Inés Carmona, que seguro que hay muchas preguntas en el aire. Vamos a recordar, antes que se nos olvide ese teléfono que tenéis en el centro, para todas esas dudas que se puedan estar quedando en el aire. Cuéntanos. 956. 956. 07. 07. 37. 37. 43. 43. 4, 3. ¿Y la ciencia, Inés, cómo está avanzando en esta enfermedad? Bueno, avanza mucho. En lo que te he dicho antes, en pruebas diagnósticas, que casi a priori permiten ver ya, que empieza a haber un problema, que son algunas de las ecografías muy importantes y muy puntuales que se hacen una mujer embarazada desde las 12 semanas o la de las 20 semanas. Y además eso, muchos estudios que se ha visto que hay algunas cositas que pueden prevenir la aparición de esta enfermedad. En cuanto a la fisioterapia, bueno, pues también se van conociendo técnicas nuevas, técnicas neuromusculares, técnicas, ¿vale? Y un compendio de varias técnicas, pues que hacen que todavía los resultados de esos tratamientos puedan ser más llevaderos. Y después quería también resaltarte lo importante que es una labor en equipo, como siempre te digo, pero en estos casos pues todavía más, ¿no? En los que no solamente el equipo médico, porque ten en cuenta que estos niños, algunos sí y otros no, pueden tener también alteraciones cognitivas, ¿vale? Con lo cual los psicólogos, los neuropsicólogos, todo lo que es un equipo médico, médico, enfermera, fisioterapeuta, y por supuesto en combinación con el tema de la educación, porque esos niños van a estar escolarizados, necesitan, tienen unas necesidades especiales también en el colegio, incluso cuando sean adultos, con lo cual es muy importante esa buena conexión y ese trabajo en equipo, que yo creo que siempre facilita y mejora lo que buscamos, ¿no? Que es el bienestar de este niño que después será adulto, claro. Camina siempre unidos, ¿no? Ajá. Los profesionales con la familia, con el niño, con todo, ¿no? Eso es primordial. Sí. Primordial. Y después eso, que los padres tengan, pues, un sitio donde acudir, un sitio donde informarse, porque muchas veces yo creo que lo que todavía falta... Aquí tenemos una asociación de pedadífidas, ¿eh? Sí, sí. Y creo que está funcionando muy bien. Sí, funciona muy bien. Y yo estaba en contacto hace poco con ellos porque, bueno, y precisamente este tema sale también porque queremos crear desde la Facultad de Ciencias de la Educación, desde los psicólogos y neuropsicólogos, y en nuestro caso, nuestra parte médica y de fisioterapia, queremos crear una guía, y estamos elaborándola y redactándola, que pueda servir un poquito de pauta, tanto para padres, cuidadores de estos niños, como para, a lo mejor, profesionales más nobeles que no tengan mucha experiencia en este tema y que sepan un poquito por dónde he tirado, porque son muchas las afectaciones diferentes y muchas las formas o los puntos desde donde podemos actuar. Entonces, hablé con la presidenta y, la verdad, encantada, súper amable, nos ha ofrecido el visitar sus instalaciones, el que podamos hacer algún estudio con los niños de la asociación, porque todo lo que se ha investigado sobre el tema, pues claro, a ellos también le beneficia, ¿no? Entonces, se quejaba, aunque ya la cosa ha avanzado mucho, aunque ya tienen muchos manuales de tipo de autoayuda y todo eso, pero todavía, a lo mejor, por lo que yo he estado viendo, son como muy pocos detalles, son muy superficiales, hablan de una generalidad, pero sería interesante hacer una cosa bastante más a fondo y que, de alguna forma, resuelva más todas esas preguntas, que son muchísimas. Tuviéramos unas pautas y unas normas, ¿no? Exactamente. Que dejara claro todos los puntos, ¿no? Eso es, de cada uno de los problemas que pudieran tener. En el caso de la enfermería, pues importantísimo también el tema de las úlceras, porque son niños de poca movilidad, entonces todo niño de poca movilidad y que, además, tiene unas posiciones muy extremas de algunas articulaciones, va a ser que ese apoyo prolongado y que, además, no tienen sensibilidad para darse cuenta que tú... Aparezcan. Exactamente. Pues aparecen unas úlceras que también las podemos prevenir o, en su momento, cuando aparecen, curarlas. Y está, pues, eso prevenido a todo lo que pueda desembocar esa enfermedad, ¿no? Y saber cómo reaccionar ante ellos, ¿no? Eso es muy importante. Claro. Y, sobre todo, las personas que se vayan a quedar embarazadas, tomar el ácido fólico. Claro. Las vale prevenir. Sí, sí, sí. Si puede ser desde antes y, si no, desde el mismo momento que te quedas embarazada. Estupendo, Inés. O sea, nos queda algo en el tintero. Muchas cosas, ¿no? Sí, siempre. Siempre muchas cosas, pero, bueno, pues, en este caso, volvé a repetir la posibilidad que tienen los familiares de acudir a la asociación, que, por lo menos, dentro de lo que, a lo mejor, todavía hay que mejorar, pero dentro de la asociación, pues, pueden dar unas pautas, unos pasos de, por lo menos, hacia dónde dirigirse y hacia dónde preguntar. Igualmente, la unidad de espina bífida del hospital también funciona muy bien. Se queda limitada, por lo que decimos siempre, ¿no? Porque puede atender durante un primer momento de toda la vida de este niño, pero no significa que no funcione bien. Y, desde el principio, intentan, se intenta cubrir muchos frentes. Que se quedan cortos, sí, pero se intentan cubrir todos esos frentes. Por lo menos están ahí, ¿no? Ajá. Bueno, pues, la semana que viene nos vemos, ¿no, Inés? Sí. ¿De qué hablaremos? Pues, hablaremos de algo de fisioestética, ¿no? Venga, pues, ya toca la belleza, ¿no? Ya toca. Ya toca. Bueno, pues, vamos a recordar, 956073743, es el teléfono del Centro Bahía de Fisioterapia, que se encuentra en Marqués de la Ensenada, al lado del líder, en los jardines de Varela. Nadie se pierde, Manoli. Los grandes profesionales de la fisioterapia, esperándole con los brazos abiertos para que su dolor sea menos si es en cuestiones de salud. Y con nuevas ofertas en fisioestéticas. Y con nuevas ofertas para estar más bellas, ¿eh? Pues, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. A ti.